Se trata de una acción promocional de la mano de COEF, con la que queremos poner el foco en el pequeño comercio de cara a las compras navideñas y de principios de año. De hecho, la campaña se inicia mañana y se prolongará hasta el 17 de enero. Además de una gran presencia en medios de comunicación, también queremos llegar a los barrios y para ello se han previsto programas de radio en directo en diferentes puntos del municipio para animar a los cartageneros a comprar en el comercio de proximidad y a participar en la campaña. Y es que volvemos a sortear el coche adquirido el pasado año y que quedó desierto, pero eso ahora no pasará. No pasará porque junto a COEF hemos coordinado un sistema en la red que sacará ganador seguro, ya que los clientes que quieran participar se darán de alta en el sorteo y luego, ante notarios, se elegirá el ganador de entre todos ellos a través de una aplicación web. Además, para asegurarnos la entrega del coche, se realizarán hasta diez sorteos, siempre y cuando el primero agraciado no responda a la llamada telefónica que se le realizará. Es una aplicación web que funciona muy bien, ya está probada, está testada. Lo único que hay que hacer es pinchar en la página web de COEF, donde aparece el sorteo coche, ahí se pincha y nos lleva a una pequeña página donde dice «mete usted dos datos», se mete el nombre, el carnet de identidad, dirección de correo electrónico y teléfono. A partir de ahí ya estamos inscritos. ¿Qué queda por hacer? Pues cada vez que realicemos una compra en cualquier comercio de la ciudad, es únicamente coger el ticket, hacerle una fotografía con el móvil y entonces nos metemos en la aplicación donde nos hemos registrado previamente y decimos el comercio en el que hemos comprado, el importe de la compra, incorporamos esa fotografía y ya está. Ya nos va a dar que decimos «tiene usted un voto». Y a partir de ahí, el día que se haga el sorteo, podemos ir metiendo todos los tickets que queramos porque cuanto más tickets metamos, más votos vamos a tener, más posibilidades de ser elegidos o ser agraciados con el coche vamos a tener y ya está. El día 21 de enero se hará el sorteo ante un notario.